y no ha vuelto a haber disposición, se acuérdate que se le dan los recursos cuando presentan las estimaciones así es, no ha presentado las estimaciones, no ha habido recursos con agua no ha dado recursos con agua, no es con agua el que da los recursos pues da el D-Day conmisión ok tienen que cumplirse los requisitos dos kilómetros para 140 es estar infinito 40 kilómetros de tubería que ya está lista, liberado oye, hablabas, son 40 kilómetros de tubería también ya liberadas 27 que están en proceso de construcción y 3 en proceso, o como? si, si, si oye, me interesa mucho también el asunto de Avengoa que pasó con Avengoa siempre se va, se queda, vendió o no vendió Avengoa no ha vendido Avengoa, es que son varias empresas hay Avengoa España y Avengoa México dos empresas diferentes voy a empezar con Avengoa España Avengoa España entra en un mercantil, ¿cómo se llama? concurso mercantil y entonces, pues ahí está entonces junta el 86% de sus acreedores y toma el control de Avengoa si no lo hubieran tomado era tan grande el dinero que había que hubiera puesto dificultades financieras a esos 14 organismos o esos organismos que ahora son los nuevos dueños o accionistas de Avengoa reflotan, ya sale del concurso mercantil Avengoa España ¿estamos de acuerdo? Avengoa España va a generar más recursos Avengoa España dice ¿sabes qué? este, el proyecto del Zapoteño es un proyecto que sí queremos conservar y no lo queremos vender y lo vamos a sacar adelante vamos a Avengoa España ¿ya me cambio? sí, sí, sí Avengoa México Avengoa México tiene ciertos compromisos financieros y lo demandan y entra un concurso entra concurso mercantil Avengoa México está resolviendo salir del concurso mercantil entre febrero y marzo y es el tema de Avengoa México sin embargo Avengoa México es dueña, socia de otras empresas que son dueñas de CAS generalmente el concesionario del acueducto se llama CAS no es correcto se llama Avengoa así es aunque CAS tiene otros reños ¿sí me explico? sí, sí por ahí va la jugada ¿sí?